El programa Ruyos es el programa que tenemos en la administración para la atención a las familias gestantes y lactantes del municipio. Hace mes y medio iniciamos aquí en la sala Ruyos, fue un reto grandísimo porque solo empezábamos de tres años en adelante y me metieron en este cuento después de que tuve a mi hijo y yo creo que ha sido la bendición más hermosa que he tenido porque he aprendido mucho como docente pero sobre todo como mamá. Como ya les había dicho, hoy va a ser una clase sonora, vamos a trabajar con los estudiantes musicales. El programa de simulación empezó pues en ensayo error, miraba a ver como que hacían los niños y en base a eso, pero esto les gusta, esto no, no había lineamientos. Muy bien, vamos a empezar con nuestro saludo, la canción de los indiesitos. Siempre cuando llegamos a la sala nos saludamos con la canción de los indiesitos. Es una canción que ayuda a identificar cada niño. Los niños, los indiesitos, dan tocando, dan to, 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 dan to. Entonces vamos a ver cómo suena el instrumento que cada uno tiene. Y nos encontramos una pelota así grande y tan elegante. Yo tengo una pelota que salsa muy bonito. Para Ema es un lugar muy especial, es un lugar muy tranquilo, donde ella se puede expresar libremente, donde conoce instrumentos, comparte con otros niños de su misma edad. Entonces aquí cantábamos, bailábamos, ellos se montan en todo. Hoy era como un laboratorio de sonido y cada niño hizo su sonido. Y yo siempre digo que los niños experimentan en esas primeras edades los movimientos a través de la mamá. Entonces hicimos danza, hicimos una actividad de movimiento y estatua, que también les ayuda a ellos a identificar el sonido, el silencio. Después de eso, cada niño tuvo la posibilidad como de interactuar con otros, con sus tambores, qué sonido le gustaba, qué sonido no. Y ya hicimos, en la parte del nicho hicimos una estimulación del lenguaje. Con una vaca más traviesa, es más traviesa. Hay que llamarla con la boquita, se reelecemos. ¿Cómo llamamos una vaca? A mí me parece que les sirve en el corto, mediano y largo plazo, porque desde ya uno sabe que ellos tienen gustos o cierta afinidad con algunos instrumentos o con algunos tipos de música, que socializan mucho con los compañeritos, que de pronto, aunque todavía no les habla, pues él les da la mano, saluda, se despide, se ríe con todos. Para su parte emocional, para su parte física, motriz, creo que esto es un programa muy, muy, muy completo. Colorín colorado, este evento se ha acabado. Un aplauso. Adicional a eso, pues se les permite que ellos exploren con los juegos y que no sea uno el que toma la iniciativa, sino que ellos escoban y exploren los juegos. Vamos a hacer la ley del silencio de los papás. Cada que vamos a hacer una actividad donde los niños tengan que explorar, les digo a los papás que es la ley del silencio. A ver qué nos van a proponer los niños. Yo les digo la verdad, yo hablo de cuerpos sonoros y me dan ganas de llorar. Porque ni todo lo que estudié en la universidad me ha hecho crecer profesionalmente. Aprendí que cada espacio en el que esté el niño está resignificando algo para ellos. Saber que tú estás es en base a lo que quieren los niños, a las necesidades de los niños. Para mí eso ha sido muy importante. Me quitó como una carga, decimos, ya no necesito un lineamiento que tengo que lograr esto. No, lo que se dé en la clase, lo que se permita dar con los niños. Pero hay que dejarlos descubrir su mundo. Aprendes que es más bonita la comunicación con ellos. Y el trabajo que tú haces tiene más trascendencia. Yo con cuerpos sonoros aprendí a hablar con pasión de lo que hago. Gracias. 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 Gracias.